Bueno, vamos a... Hablar de la presentación, lo dividí, sobre todo en dos, el último, no me interesa mucho, pero un poco sobre los avances, hacer un corte de caja, el Pesiti, que es el programa especial de Ciencia y Tecnología e Innovación, tiene grandes cinco objetivos, ahí están escritos, es público el documento, pero sobre todo, todo va orientando a desarrollar las capacidades para transitar a su modelo de una economía basada en el conocimiento. Voy a tratar de decidir estos objetivos y que se ha avanzado en ellos. El primero es que es interesante porque una de las críticas a México es cuánto se le destina del Producto Interno Bruto al gasto de investigación y desarrollo experimental, así se mide a nivel mundial el GIDE. Y en el 2013, si ustedes ven, Corea, por ejemplo, de Corea del Sur le dedicaba el 4.15% del PIB de Corea del Sur. Y me voy del lado derecho, México en el 2012, punto 43, y 2015 vamos a cerrar en punto 56. Es decir, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, vamos a crecer un poquito más de un décimo en el PIB. Eso significa miles de millones de pesos, ¿sí? Eso significa miles de millones de pesos y realmente, y este crecimiento se ha visto en los últimos tres años, pero hay un problema todavía para alcanzar el 1%. ¿Cuál es el gasto privado orientado a ciencia y tecnología? ¿Cómo el sector productivo está invirtiendo en hacer ciencia? En México está invirtiendo con respecto a los países, a la mayor parte de los países, más del 60% lo pone el Estado mexicano y menos del 40% lo pone la IP. En la mayor parte de los países está invertido, prácticamente más del 70% lo pone la IP y los Estados, la parte del fiscal general, del orden del 70%. Vemos, lo vamos a mostrar más adelante, pequeños síntomas donde el dato duro en México, la industria privada empieza a aumentar un poquito el gasto del 6%. Estos son los, el aumento nominal de recursos presupuestales, ciencia, tecnología, innovación, 2012, 2015, en estos últimos tres años se ha habido un aumento nominal del 44%. Realmente es bastante, efectivamente, en estos últimos tres años. Y bueno, pasando al tema de formación y fortalecimiento del capital humano, desde el 91 al día de hoy, digamos en los últimos 25 años, pasamos de 400 programas de posgrado en el PNPC, los programas de calidad, a mil, más de mil 800 programas en el país. Esto, pues es un incremento muy fuerte. Este es el número de becarios. En este momento hay un poco menos de 60 mil mexicanos y mexicanas becaros en todo el país, estudiando en el país y en el extranjero. Más o menos de estos 58 mil, 8 mil están en el extranjero. O sea, en términos de una economía y un conocimiento global, México, digamos, está haciendo presencia cada vez más en el extranjero. Entonces, el número de becas que se otorgan en el país hasta el día de hoy, nunca ha tenido una restricción presupuestaria. Prácticamente aquellos que solicitan becas se les da, desde luego que juntan con los requisitos que se ponen. Pero, bueno, en este año, repito, hay un orden de casi 60 mil mexicanos. Este entorno es muy interesante porque México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en crecimiento de doctores. China son los que más rápidamente están produciendo, están produciendo 40%, México 17%. Por ejemplo, Alemania, su tasa de aumento con respecto a lo que tenía antes no está creciendo. Sin embargo, México trae un programa fuerte de producción de doctores a nivel nacional. Miembros del Sistema Nacional de Investigadores, el año pasado cumplió 30 años. En este momento, hay poco más de 23 mil miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido un programa muy criticado, pero que también ha servido mucho para, digamos, un reconocimiento formal a los investigadores. Más o menos se tiene estimado que por cada miembro del Sistema Nacional de Investigadores hay tres investigadores más no reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores. Esto implica que hay del orden de 100 mil investigadores más o menos. Los otros tres, por alguna razón, no aplican al Sistema Nacional de Investigadores. Este programa de cátedras para jóvenes investigadores, si ustedes recuerdan, en el caso de los centros como así y en otras áreas, ha habido una sequía tremenda por parte de la Ciudad de Hacienda para nuevas plazas, para maestros y doctores, no para doctores, investigadores. Y en el 2014, la Ciudad de Hacienda aprobó un programa donde CONACYT capta, digamos, son plazas CONACYT y estas plazas CONACYT se comisionan a las universidades, a los tecnológicos, a los hechos CONACYT, Politécnico, Guadal. En este momento, 2014, 2015, hay 800 catedráticos mexicanos y mexicanos doctores, menores de 40 años, en el caso de los hombres, y menores de 43 años, en el caso de las mujeres, y están en estas áreas, desarrollo tecnológico, salud, ambiente, etc. Si pueden ver, el desarrollo tecnológico es lo más demandado. Y, ¿dónde están ellos? Están en Cedros Públicos de Investigación, en Cedros Públicos del CONACYT, en Institutos de Educación Superior, en Instituto Educacional de Salud, Tecnológico Nacional de México, universidades. Afortunadamente, ha sido un programa que teníamos muchas dudas, muchísimas dudas, y las tenemos hoy todavía, porque hizo crujir las estructuras de las universidades, de los centros, de las instituciones, porque no estamos acostumbrados a este esquema. Pero no había otra, porque Hacienda no quería abrir la llave para contratar. Entonces, aquí hay dos efectos. Uno, se le está dando empleo a jóvenes mexicanos y mexicanas con el grado de doctor. Afortunadamente, para el año que entra, lo están aprobando, por lo menos en lo que se sometió a la Cámara de Diputados, y tenemos 280 plazas más para contratar jóvenes mexicanos y mexicanas. Este es un programa que arrancó con esta administración y está teniendo muy buenos resultados. Así está la distribución de 2014. Por ejemplo, si pueden ver ustedes aquí, Oaxaca se llevó la mayor parte. Bueno, CONACY tiene una, digamos, una estrategia diferenciada para las zonas económicas y los estados. Las zonas más marginadas tienen mayor peso para CONACY. Y eso se refleja en las cárceles, se refleja en los fondos mixtos. Por ejemplo, en el caso de los fondos mixtos, por cada peso que pone el estado, de Oaxaca, por ejemplo, CONACY le pone tres pesos. Nuevo León, si pone un peso en Nuevo León, por decir, pone otro peso. Entonces, sí, hay una diferenciación para CONACY. Esto acaba de ser en la Academia Mexicana de Ciencias. Eso sucedió la semana pasada, donde se presentaron los 225 catedráticos y catedráticas de este año. Ahorita están ya todos, técnicamente fueron contratados y se están disfrazando en todo el país en los 225 catedráticos. Centros de investigación sectorizados en CONACY. Pero tenemos que ver las capacidades, nada más, de los centros CONACY. Algunos ejemplos están, estos son los nuevos que se van a abrir. Está el centro de tecnología aeronáutica. Este se va a abrir en Querétaro. Se está incubando en un centro, el CIDESI. El de lado derecho es un centro de investigación e innovación y desarrollo para las zonas áridas. Se está incubando en otro centro CONACY, que es el PISI. Va a estar en San Luis Potofín. Está el centro de estudios metropolitanos, también en proceso de incubación, en el Instituto Mora. Y el centro internacional de estudios de educación, también en proceso de incubación, en el CIDESI. Dos ejemplos de las unidades, el del lado izquierdo, el CIDESI en el Estado de México, para el sector automotriz. Ya arrancó, y en el lado derecho, una unidad del centro de investigación en materiales avanzados, que pronto se van a concluir sus instalaciones. Este es el concepto de un clúster, de un clúster científico, consorcio, que se instaló, que está por inaugurarse en Jalapa. Es un clúster como de ocho centros CONACY, más sin vestar, más politécnico. Son 17 mil metros cuadrados de instalaciones de altísima calidad, para atacar problemas nacionales. Y, ¿qué quiero decir con eso? En este momento, viene un escarabajo, bueno, de Asia, se fue a Estados Unidos, y ya está entrando el uso aquí por Tijuana, por el Estado, que básicamente atacan las laureas, y las laureas, el aguacate, forma parte de esta familia, y ya hay una alerta nacional de esto. Entonces, se están uniendo nueve centros, con una visión desde biología básica, nanotecnología, materiales avanzados, fitopatología. ¿Qué está pasando en este clúster? Se están haciendo binomios de dos centros, CISES es uno de ellos que participa aquí, el CIPA, donde junto con gente del INECOL, en un laboratorio se instalan, y van a ser, se están uniendo disciplinas científicas de frontera, con disciplinas científicas, la vez más de tradicionales. Por ejemplo, nanomateriales con fitosanidad, y seguramente iba a surgir algo bueno. Esto va a ser inaugurado muy pronto por el CISES de la República. Lo igual que tenemos este consorcio, se va a ver otro en Acapulco, cuáles centros se instalan en Acapulco, se están instalando también en TEPIP, en fin. Aquí la idea es hacer sinergias entre los centros. Como instrumentos para el desarrollo regional, tenemos los fondos mixtos y los fondos regionales. Lo que comentaba hace un momento, los fondos mixtos van junto con los gobiernos estatales para desarrollar proyectos de interés estatal, los estados mandan, mandan en el sentido de cuáles son sus prioridades, y con la CIP, con el código complementario. En el peor escenario, peso a peso, pero en muchos estados se les ponen tres pesos con la CIP, un peso en el estado. Y en algunos ejemplos, fondos sectoriales, los fondos sectoriales son con la CIP junto con alguna secretaría de Estado, a mi cultura, sepan, pero hay un fondo muy muy especial que es el fondo Secretaría de Energía, con la CIP, que cuenta del orden de 5.000 millones de pesos para plantear proyectos de gran entregadura. Uno de sus usuarios, y estamos orgullosos de eso, precisamente es un centro CONACY, que es Isense. Isense se llevó un proyecto junto con otros centros, desde luego, por 1.500 millones de pesos para hacer estudios de las aguas ultra profundas en el Golfo de México, para penas. Bueno, ¿qué acciones se está haciendo CONACY para fortalecer la investigación, la vinculación? Digamos, esto lo pone nuestro doctor Cabrero para entender un poco dónde andamos fallando como México. Bueno, no fallamos, sino dónde está la parte débil de este círculo virtuoso. Del lado derecho, bueno, la ciencia genera un valor, es conocimiento. Digamos, es esta parte de aquí, esto tradicionalmente lo hacemos bien. La ciencia mexicana, tenemos muchos ejemplos de la astronomía, física, matemática, sociografía, donde se desarrolla una capacidad tremenda para el mexicano. Pero, para el círculo virtuoso, es que ese conocimiento, teóricamente, después se tiene, digamos, tiene que haber innovación para que se genere riqueza, esta parte de aquí. Esta parte de aquí del círculo es lo que todavía andamos un poco retrasados en México. Sin embargo, se están haciendo acciones. Y una de ellas, bueno, esta gráfica trata de, digamos, hacer un resumen de aquellos países que le ajustaron al incremento del PIB. México anda por aquí todavía. O sea, si se destina más esfuerzo al PIB en el gasto acá, pues el gasto en la medicina y tecnología, el PIB per cápita crece. Y más o menos esta gráfica lo que intenta es comparar países más o menos similares. Entonces, hace 30 años, México, que todos estos andaban igual que en México. Pero el día de hoy, Corea, Prejuán, Finlandia, Eglandia, se desplegaron. Y México, los que van a usar. La pregunta es por qué. Y es bien interesante porque, en algunos casos, estos países resolvieron primero otros temas, como el tema de inmunidad, como el tema de corrupción, y después ya le dieron, le dieron, le dieron, le dieron dinero, así es y tecnología y desplegaron. Países como Finlandia, que era un país de, digamos, de bosques, o sea, y ahora pues tienen, Nokia y tienen otros, otros desarrollos. Hay un recurso que tiene apenas del 2009 a la fecha, que son los fondos del programa de estímulos a la innovación. Este es un fondo manejado por Conacyt y la Secretaría de Economía. Son fondos para la industria, no son fondos para los centros, universidades. Sin embargo, pone como condición, Conacyt, que sería muy bueno que esta industria, que esta IP, que cada estos recursos, se asocie con un centro, con una diversidad. Del 2009 a la fecha, se han invertido más de 40 mil millones de pesos, pero fíjense, como aquí ya empieza a ver ese cambio que les mencionaba de inversión privada, ya más o menos por cada peso que le pone Conacyt, la IP le pone 1.18 pesos. O sea, ya, ya se rompió, ya pone un poquito más, y la tendencia, que se ve muy clara en una gráfica que tenemos, es que desde 2009 a la fecha va con una pendiente positiva del incremento de que cada vez la industria le pone más dinero a través de estos fondos. Esto es una buena noticia. Este es otro, hay un indicador que dice, bueno, ¿cómo anda México a nivel mundial en términos de si lo que se ha hecho en los últimos años tiene sentido o no? Y fíjense, esto sería, este es el porcentaje de las exportaciones que son productos de alta tecnología. México está por arriba de Canadá, Brasil, Chile y el aparejado con Alemania. Por México no lo hago, ¿no? Estos son productos de alta tecnología. O sea, atrás hay ciencia, hay desarrollo tecnológico. Esto, digamos, visto en una perspectiva, pues es una buena noticia para México. Ahí están los siguientes. Esto, en esta presentación, el doctor Gabriel se la presentó al presidente hace como dos meses, un poquito menos. Hay otro tema que ya se concluyó, eso se concluyó todo en 2014, principios del 2015, que fueron las agendas estatales de ciencia y tecnología. Los 32 estados de la república, durante un año, Baja California también, desde luego, la academia, el gobierno estatal y los empresarios, durante seis meses, hubo reuniones con métodos equiparables y cada estado desarrolló su propia agenda estatal y innovación. Y eso, digamos, da luta, camino, da luta hacia dónde, ¿no? Hacia dónde, hacia dónde, hacia dónde. Bueno, hay otros temas como el programa de incorporación de maestros y directores de la industria, el programa de posgrados con la industria. Esto es muy importante, no se ha explotado bien, pero, por ejemplo, el Querétaro, claro, está más orientado a los centros de universidades tecnológicas y que aquí podría ser una, digamos, una opción para aquellos instituciones que tienen posgrado, pero que están vinculados con el sector pesquero, el sector acuícola, con la industria acuícola y la industria pesquera, porque CONACYP apoya estos posgrados como casos especiales. Aquí ha tenido mucho éxito. La convocatoria para resolver problemas nacionales, leyes temáticas y laboratorios nacionales son otros recursos. La Querétaro, el Querétaro, la CID maneja más de 50 fotos en diversas cosas, desde la ciencia básica hasta los fondos de innovación, laboratorios nacionales, en fin. Fortalecer infraestructura, aquí pongo el caso de lucros geográficos, un ejemplo del CICESE, del Alpha Airis, que este año fue votado, fue enviado a la industria. Bueno, pero fueron como fotos de infraestructura, ¿no? El barco del CICESE, que es realmente un líder a nivel nacional en términos oceanográficos, para hacer estudios de frontera. Otro ejemplo de infraestructura es el observatorio de altas latitudes de rayos gamma. Esto está en el estado de Puebla. Es el primer, digamos, por su forma y por el CONACYP se dio una oportunidad a nivel mundial. Y México, curiosamente, ahora es líder en detección de rayos gamma a nivel mundial. Son unas instalaciones impresionantes que están, digamos, está en el gran telescopio milimétrico. Abajo están estos contenedores donde fueron desarrollados. Tenemos, hay más de 20 países que participan en este, en esto, esto fue totalmente financiado por CONACYP y desde luego por el Tecnológico de Massachusetts y otras instituciones. Realmente, la ciencia en México, pues es de altísima calidad y CONACYP pues está atrás apoyando esto, ¿no? Bueno, ya estoy concluyendo, igual hay un esfuerzo tremendo ahora con parte de CONACYP en hacer presencia internacional en muchos foros como este, en esto que acaba de pasar también en Gran Bretaña. Muy bien, con esto ya estoy concluyendo. Y un mensaje del doctor Cabrero en particular para la ciencia de la tecnología del mar, CONACYP, véanlo como es Juan Diego, es el mensaje del doctor Cabrero para todos ustedes, sobre todo pensando en estos 34 mil muchachos y muchachas que están a nivel medio superior, pero cómo logramos que ellos partieran una carrera no necesariamente científica, porque es ciencia y tecnología, ambas se pueden combinar. Y bueno, no me resta agradecerles tu invitación al doctor Cabrero Cabrero y muchas gracias a ustedes en este congreso. Buenos días. La pregunta muy directa, ¿no? Es que sabemos que en ciencia y tecnología existen algunos programas para apoyos del ciencia y tecnología en la educación superior. ¿Qué están pensando o qué programas o qué innovaciones tienen para nosotros como maestros y nuestros alumnos precisamente para fomentar los pecados de decir? ¿Cuál es la visión que tiene CONACYP hacia este nuevo mercado, de nuevos científicos, de nuevos tecnólogos de nuestros jóvenes desde hace un año? Sí, mira, CONACYP a dar más apoyo, pues claro, maestría doctorado. O sea, está diseñado su origen, totalmente está diseñado para maestría doctorado. Pero, por ejemplo, se han acercado con nosotros el Instituto Tecnológico de México para apoyar a sus maestros, para que sus maestros logren un nivel de maestría, un nivel de doctorado con programas muy, muy diseñados, cumpliendo todos los requisitos de los, digamos, los programas propios. Tenemos el ejemplo que se hizo un pequeño clóster entre CILESI, un centro de tecnología en Beretero, CILMAR, que no me recomiendan, me parece, donde ellos diseñaron un programa específicamente para el Instituto Tecnológico de México a visitar a los autodestes. Entonces, yo creo, si tenemos, digamos, debemos de innovar y no quedarnos un poco a capturar de lo que nada más son para el Instituto Tecnológico de México, a los cinco años de la doctorada. Por motivo de tiempo, aquí terminamos, pero todos, no sin antes, agradecer a un gran amigo, un gran compañero, José 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 Vázquez, quien además es el director del Instituto de Investigación. Permítanme decirles que llevamos ya algunas conversaciones avanzadas a la lista de ejemplos de JEPI, en donde queremos nosotros empujar el tema de investigación en nuestras instituciones. A nombre de Ciencias y Tecnologías de Mara, repítanme, rendir el mayor reconocimiento a CONACYT, la persona de Sergio Hernández Vázquez, por su conferencia magistral, pero también no omito agradecerte que este congreso no sería posible sin el valiosísimo apoyo de todos los distintos personas. Sergio, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Escuela Secundaria Técnica ¡Gracias! superación de México, México, México.